Y el presidente de China, Xi Jinping, comenzará el jueves con una visita de Estado a Ecuador, una gira de una semana por América Latina. CCTV ha hablado con el embajador de China en Ecuador, Wang Yuning, quien ha dicho que las relaciones bilaterales están en su mejor momento. Esta es la primera visita de Estado del presidente de China a Ecuador desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas hace 36 años. Es un momento histórico en las relaciones bilaterales. Durante su visita, el presidente Xi conversará en profundidad con los líderes ecuatorianos sobre, entre otras cosas, cooperación política, económica, comercial, cultural y tecnológica entre ambas partes. Creo que la visita del presidente Xi llevará los lazos bilaterales a un nivel más alto. El embajador ha dicho que el año pasado, durante la visita a China del presidente de Ecuador, Rafael Correa, se estableció una asociación estratégica y que las economías de ambos países disfrutan de una notable complementariedad. También ha dicho que China tiene como objetivo fortalecer su cooperación con Ecuador y ayudarle a impulsar su proceso de industrialización. CCTV en español.